Tenemos una rueda que hemos pinchado por un tornillo y lo que vamos a hacer es quitarla y ponerla de repuesto y luego la repararemos. Hay gente que la repara in situ, pero nosotros preferimos quitarla y repararla afuera. Bueno, para comprarlo podemos ir a FEUBER o cualquier otra tienda de repuestos de automóviles. Si ponemos en Google Key Reparación Pinchazo, vemos que lo tienen en diferentes páginas. Por ejemplo, Amazon lo tiene y vemos que nos cuesta 3,99 euros. En AliExpress lo tenemos desde 1,25 euros, pasa que tarda bastante más. En Norauto lo tenemos 1,99 euros. FEUBER debería ser una cosa parecida. Y tiendas de repuestos o ferreterías nos lo debería vender en torno a eso, 10 euros. Llegan dos días y vale 3,99 euros en Amazon. TUBELESS lo que vamos a comprar por Amazon, aunque no es muy caro en una tienda normal. En la página ponía 2-3 días, pero ahora entramos en nuestro pedido y nos dice que nos tarda casi un mes. O sea que vamos a tener que andar casi un mes con la rueda de repuesto. Si fuéramos a una tienda de automóviles nos la dirían al momento un pelín más caro. El método que vamos a hacer es pálido para los neumáticos sin cámara o TUBELESS, que en los coches es lo normal. Bueno, tenemos aquí la rueda que se nos ha pinchado, se nos ha clavado un tornillo aquí. Y ha ido perdiendo el aire y lo aconsejable es rodar lo mínimo posible, cambiarla enseguida por la rueda de repuesto. Así lo hemos hecho nosotros, pero tener cuidado porque normalmente la rueda de repuesto, si la pondréis, la tendréis con muy poquito aire. Entonces prever si es posible tener un hinchador o hacerlo en una gasolinera para según la pongáis luego hincharla. Vemos que aún le falta bastante hasta llegar al punto donde tendríamos que cambiarla cuando ya no quedan estos palitos, con lo cual nos compensa repararla. Aproximadamente un mes nos llega este paquete. Lo primero que tendremos que hacer es retirar el tornillo, con lo cual tenemos aquí destornilladores y alicates para tirar de él. Y luego además usaremos un cúter para quitar el exceso de macarrón. No ha tardado mucho por el coronavirus. Hay gente que aconseja tener uno de estos kits en el maletero. Las herramientas que nos vienen son esta pieza que sujeta al macarrón, que está abierta por esta parte y cerrada por esta parte. Cuando lo quitemos nos viene un juego de macarrones. Nos viene el escariador para dar forma al agujero. El pegamento que viene con el kit es muy fluido, con lo cual nos ayudará a tener una valleta con nosotros para limpiar los restos de pegamento que puedan caer. Cuanto más central esté el pinchazo, más fácil vas a repararlo. Lo ideal es tener el pinchazo dentro de esta zona. Que si el pinchazo fuera por esta zona no es reparable. Si el agujero fuera muy grande, tampoco podríamos repararlo. Agujeros de clavos, puntas, sí que se pueden reparar. Hemos quitado la rueda. Como ha pasado bastante tiempo hasta que hemos tenido el kit de reparación, pues reinchamos la rueda con un hinchador a una presión de aproximadamente lo que tenía que tener ella, que son unos dos bares. Nos lleva un buen rato con el hinchador. Nos ha llevado un rato, pero lo hemos hinchado cerca de los dos bares. Y ahora tenemos que quitar el tornillo. En nuestro caso no lo desenroscamos fácil porque está un poco dañado la cabeza del tornillo. Lo que hacemos es con un alicate de punta intentamos girarlo. Y ahí sí que ya va girando. Vamos quitando el tornillo, intentando no dañar el neumático. Pero lo vamos desenroscando. En nuestro caso sale bastante bien. Y tenemos preparada ya esta herramienta, que es el escariador, para rehacer el agujero y agrandarlo, que viene con el kit. Vamos quitando. Vamos quitando el tornillo. Ahí tenemos el agujero. Entonces, metemos esta pieza por el mismo. Como tiene aire, le cuesta un poquito, pero va metiéndose. Ahí. Lo metemos. Y ahora vemos que todavía hay presión en las ruedas. Lo que tenemos que ir haciendo es escariar la mujer. Hacia arriba y abajo. Ahí. Escariado. con la rueda con el escariador puesto voy a coger uno de estos macarrones metemos en esta herramienta por aquí vale tiramos del hasta que aproximadamente el macarrón está por la mitad vemos como esta herramienta es abierta aquí y cerrada aquí el aire se desinfla un poco entonces si queremos podemos incluso rellenar un poco de aire mientras abrimos el pegamento el pegamento lo abrimos porque tiene esto aquí detrás para pincharlo y llenamos de pegamento el el macarrón por los dos lados tener cuidado porque suele manchar vale podemos cerrar ya el pegamento quitamos quitamos esto y metemos el macarrón hay que hacer bastante fuerza hay que hacer fuerza hay que hacer fuerza para meter el macarrón hacia adentro y lo metemos hasta que quede un par de centímetros vale cuando queden un par de centímetros tiramos fuerte del hacia afuera así es como debería quedarnos más o menos ahora hay gente que lo deja así pero nosotros cogemos un cúter y cortamos el exceso de de macarrón que nos ha quedado por fuera con cuidado de no dañar la zona donde está uniendo vemos como ahora sin dañar el neumático este resto que queda con el tiempo se va se va a ir desgastando al rodar ya se va deshaciendo así es como nos ha quedado ahora lo que hacemos es rellenar de aire la rueda que vemos que ha bajado bastante ahora está menos de un kilo esta rueda tiene que estar a dos kilos con dos lo dejamos por encima ligeramente de dos bares echamos un poco de saliva o agua con jabón para verificar que no fuga y vemos que vemos que no se forman pompas vemos que no se forman pompas parece que no fuga no fuga tras verificar con saliva o agua con jabón que no fuga volvemos a montar la rueda en el coche y vamos a una gasolinera a que nos hinchen de manera precisa a dos con dos la rueda que es lo que tiene que ir este era el tornillo que nos había causado el pinchazo colocamos la rueda en el coche aquí tenemos el pinchazo reparado hemos ido a la gasolinera hemos revisado la presión y bueno al rodar un poco ya vemos como se va aplastando igualando la reparación así es como queda al rodar unos kilómetros vamos a ver vamos a ver